Es parte de nuestra competencia coadyuvar con la Comisión Nacional de la Pesca, la CONAPESCA y también ahora sí que estamos apoyándolos a ellos para que se cumplan la reglamentación y las leyes que al respecto existen. Llevamos a ellos y han detenido a algunas personas, ellos se encargan de ese trabajo y nosotros lo único que hacemos es brindarles la seguridad a los oficiales de pesca. Hacia el sur es donde, pero no gran cosa, si acaso casos aislados de uno o dos personas que han sido por ahí puestas a disposición por parte de ellos.